De nosotros Battlefield, game número 1, arrancamos sin más preámbulos, gente. Arrancamos nomás con este game número 1 acá y ya tenemos el Dash Attack de Toplas para separar los Climbers, pero tenemos, guarda que esto podría ser importante, de 61% en los primeros 10 segundos ya para Toplas. Este es el poder de los Ice Climbers que ya está Toplas dejando granaditas acá en el medio de las plataformas y el Dash Attack otra vez para separarlos. Separa a Nana y lo va, lo quiere a buscar al Popo, pero no pasa nada acá. Está siendo el MVP del Dash Attack por ahora, es un buen ataque para separar a los Climbers. Sí, 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 con lo que recorre, lo difícil que es entre todos los Panillas. Creo que entonces con el SideBee llega a Panillar lo de Climbers, pero sí, es un botón medio complicado de Panillar. Y, uh, hablando de Panillar, ese Fogart, para pegarle al SideBee, está con todo. Y eso que sé que tiene más porcentaje. Es verdad, el A-Fash directamente a la cara de Nana y reventó igual con el Lickita. Popo, ¿cómo podés esquivar esta situación? Buen A-Fash para evitar el peligro, pero otro A-Fash attack. Ahora se viene el Lickita, tararara, tararara. A-Fash, liga la explosión, pero vuela para el otro lado, por lo menos. O tenés el Lickita al borde, que se nos conecta y va a reventar el C4 en el momento justo. Y se termina esa primera stock de Gans. Cuando tenés un recovery tan explotable como el de los iClimbers, es medio un dolor tener que jugarle al Lickita. Sobre todo cuando sos solo Popo, es tipo, bueno, me tienen que sacar misil de Soleil interior y hacer piruetas para poder volver al Stage. Pero, volvemos acá, Snake. Y hay porcentaje que no le molesta tampoco estar, ¿eh? Por supuesto que no, es Snake con Rage y vuelve por arriba. Y buen uso de la granada para cancelar su AirDodge. Y no va a morir de ese backer todavía, está aguantando ahí Toplás. Un poquito de granada reversal por acá. Está controlando esta plataforma derecha y Gans se está tratando de meter y conectar ese backer, pero el rango de los iClimbers no lo está ayudando ahora porque Snake controla mucho una burbuja con estas granaditas y no quiere recibir ningún tipo de daño innecesario. Gans se está metiendo acá y se paró los climbers. Esto podría ser peligrosísimo. Ay, Nana, ¿qué vas a hacer? Nana, ¿por qué hiciste un superchamp? Nana, Nana. Chao. Qué tragedia que fue eso, Falagans. Bueno, Toplás se lleva a esta segunda stock con comodidad. Ya lo vemos ahí tirando. Forward más, modo Toplás y... Chao, Snake, nos vemos. Ahí está, Force más a la cara. Sí, 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 un Force más ahí. Aniquilado de este muchacho, pero... Perrancena te agarrarro más, ¿no? Esto es 0 por 7, ya estamos... 0 es el low percent, creo que todavía puede ser un porcentaje peligroso si consigue el down throw. Uy, guarda que esto podría ser el final. Vale, no, vuelve por arriba Toplás. Va a recibir un poco de castigo, pero no pierde la stock. Vuelve de vuelta, súper por arriba. Te deja una granadita en el camino. Y situación muy, muy favorable acá para Toplás, que nuevamente vuelve a la plataforma derecha utilizando las granadas para evitar que los ice climbers se puedan entrar por arriba. Y ahí nada más víctimas del C4 están separados de los climbers ahora mismo. Y otra vez la situación de antes, ¿eh? Él ni quita y se pueden separar justo a tiempo y puede agarrar el borde. Y esto es castigo, esto es castigo. Pero esto no es stock porque Snake es pesadito. ¿Podrá sacar esta stock en este landing? No. Toplás va a contestar con ese backer para landear. Y volvemos al neutral, pero hay una stock entera de ventaja. Sí, sí, sí. Lo vemos acá. ¡Uy! De nuevo rozando el travesaño de la blaza. Un SME todavía respira. Todavía está atado a este stock. Pero acá tenemos un Gans en mucho más control que antes, ¿eh? Es cierto. Si puede sacar esta stock, podría ser un milagro la tercera. ¡Ay! ¿Nanas murió? ¿No llegó a morir? No, todavía deterioro un poquito. ¿Ya cómo viene cayendo? Ahí está con él. Estoy presente, profe. Y el upper de Popo no es suficiente. Faltaba el de Nana para matar a esta stock. Y Toplás que otra vez está ahí volando en la estratosfera. Y ahí tenemos la granadita. Un poquito de neutral tenso. Y ahora Gans sabe que tiene que conectar ese backer. Y Toplás está bien cubierto por esta plataforma para que no le puedan pegar con los martillos. Daya está para separarlos en Ligita que si le pega a Popo definitivamente se termina este game. Y va a conectar ese app. Francisco Francisco guarda que con un grab las cosas podrían cambiar de un segundo al otro. Sí, definitivamente. Pero también tenés que tener mucho cuidado cómo le vas a entrar, ¿no? Tampoco vayas a wifiar ese grab porque ya a este punto cualquiera de botón hecho con una app y un stick posiblemente te mate. Como ese backer que casi mate y Ligita. ¡Ay! Le pegó a Nana y va a morir Nana en ese Nikita. Pero guarda que viene el segundo. ¿Va David Badabum? No, la invencibilidad del Get Up lo va a proteger. Tenemos el Sopo versus Snake. ¿Podrá Gans hacer el milagro? Porque está Toplás acá. Ya quiere liquidarla nomás. Tiene la granadita en mano. Ya un down throw. Va a poder llegar a matar. Toplás está buscándole. Toplás quiere ese artel. ¿Y el forward tiene el suficiente? No, todavía. Buen DI. Pero tiene que lidiar con un Nikita Gansé. Sí, sí, sí. Me voy yo antes de que me saque vos. Se termina este primer game. Toplás uno. Gansero. Bueno, decidió irse a su manera. No me vas a matar vos. Yo lo hago con mis propias manos. Pero ya estaba bastante en jaque. Es decir, esa situación es medio en jaque mate ya. La pregunta del millón es ¿veremos al Steve o volverán los Ice Climbers? No, es Frame.1 Ice Climbers. Ahí sí, sí. Miramos. Me parece bien. Había entendido bastante bien cómo jugar el matchup Gansé. Después ya en la tercera top. Os lo había acostumbrado más que a entender. Yo uso bien mis palabras. Pero arrancamos con este game número 2 de vuelta en Battlefield. Hay que ver cuáles son las adaptaciones que hacemos jugadores. Porque Toplás está manteniendo muy bien a estos climbers. Creo que no puedo conseguir un solo down throw Gansé en toda esa partida. Creo que es solo uno. No. Es que no lo vemos mucho jugar con su gran game. Debe estar también bastante al tanto de bueno. Si no, no sale de la presión bastante tranquilo. Así que debe estar un grado también. Whisparillarlo un poquito. Que se sobreextienda. Como suele a veces hacer el Snake de Toplás. Y ahí Whisparillarlo acordemente. Vamos a ver. Vemos un inicio del game bastante masivo. Que el que vimos en el game anterior. El side B. Pero la granada le va a pegar a los tres personajes que están en pantalla. Y por ahora Gansé cuenta con una ventaja de daño. Pero Toplás está... Sí, puede recuperar el stage control con ese backer. Y... Uy, qué lindo cross up que le hizo ahí el escudo. Va a ser víctima a Nana. Y ahí finalmente consigue el down throw Gansé. Pero estaba solamente Popo. Así que no hubo mucho más castigo que solo un pequeño upper. Y ahora guarda con este dash attack. Otra vez el backer. Y está jugando mucho en el escudo. Y el uptel. Y ahí tenemos el panimo. Que creo que fue suficiente para liquidar a Nana. Y ahora tenemos a Snake versus Sopo. ¿Ves? Y acá... Sí. ¡Eh, colegio! Bien. Como ves, qué situación fea para estar. Bastante me hace guardar las longas de fighting game ahí. Estás ahí y bueno. Cuidado la opción que elijas porque Snake te la puede hacer letal. There is no walkie. Comete el uptel. Sí, va, va, bui. Volvemos acá. Sí, tocar el escudo encima. Te pega los dos personajes. Eso te dio un bafón. Otro spot lo ya está aún para mandarlo para arriba a este iClimber. Y logra entrar ahí Gans. Vamos a ver si puede shagglearlo. No, nada. Si está bujete. Tranquilo. Háganlo. Confianse en su turno. Y tranquilo. Y quita el juego. Está moviendo muy bien por ahora Gans en las plataformas. Pero Toplas aguantando en esta stock la granada que lo va a mandar bien para arriba. Y Gans que está tratando de conseguir ese upper. Pero tiene una granada en mano Snake. Así que es complicado ponerle un dedo encima. Tenés que respetar esas granadas. Porque fijate los porcentajes. Cada vez suma más daño a ambos jugadores. Y ahí finalmente se va a terminar la stock. Lo que está ahí. El C4 no conectó. Así que el doble upper finalmente entró. Y ahora volvemos a la situación tensa. De 0% para Snake. Un grab podría ser el final. Pero Toplas tiene otros planes en mente. Sí, sí. Posiblemente se esté llegando menos interacciones acá. Diciendo, bueno, ya la próxima o la siguiente. Ahí está. Y va a pasar eso. En nada ya estaba explotando ese tubo dinámico. Y ahora upper. 53% ya es mitad de stock para Snake. Pero Toplas está muy cómoda acá. Ponen una granada. Están todos con el escudo levantado. Y ojo con este Zvi. Nuevamente va a ir por arriba. Revienta poco el C4. Toplas controlando muy bien la burbuja acá que está planteando. Y 57% ya en un par de interacciones. Toplas está manteniendo muy bien esta presión. Él. ¡Uh! Chau, rana. Lo castigó ese Zvi con el C4. A un upper. Y ahora es todo. Depende de este popo sacar dos stocks enteras. Esta sería la comeback si pasa. Pero Toplas la que le quiera acá con este Nikita. Badabim, badabum. La vueltita. ¿Vos crees, Red? ¿Vos crees o no crees? Eh, está complicado. Oye, mira. Vuelve. No me importa para nada tu Ledge Strap. No pasa nada. Pero, uh, bueno ahí. Parillando. A ver, a ver, a ver, pero no es suficiente para matar. Pero no, acá está. Mirá. Nikita. A ver. ¿Y esto es? ¿Se termina o no? Buena. ¿Que no te mate? Con evasión. El Aspa está evitando la muerte, Sopo. ¿El forward es suficiente para matar? Todavía no. A ver cómo challengea este Nikita, eh. A ver. Puede volver a tiempo, está sobreviviendo. Es un Survivor Guns, pero tiene que encargarse a un Snake. Ok, se va a su segunda stock. Esto sería la comeback del siglo si pasa, pero top-class. Le puso un C4 encima. ¡Deor! Sí, 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 sí. Pero finales. Sí, más tiempo. Se le fue el Rage y creo que matan hasta más fácil de ganar a los botones. Sí, sí, sí. Esto hasta...